¿Es usted el que está trabajando y haciendo esta trocha? Sí. ¿Cómo se llama usted? ¿Wagner Tanante? ¿De qué comunidad? ¿De qué lugares? De Iquitos. ¿Ustedes son compañeros de trabajo? Sí. ¿Quiénes son los que le dan orden a que hagan esta trocha, por ejemplo? Maestro, no sé si puede contarme quiénes son los que le dan orden para que hagan esto. No, venimos a trabajar nuestro jornal que trabajamos nosotros. Sabemos que son trabajadores, pero hay un contratista, nos imaginamos de este trabajo. ¿No hay un contratista por medio? Un encargado. ¿Un encargado? Un encargado, pues. ¿Quién es el encargado? Señor Sánchez. Señor Sánchez. Señor Sánchez. No hay un topógrafo que estamos nosotros con él trabajando. ¿Y a quién es ese topógrafo? El ingeniero Llanos. Ingeniero Llanos. ¿Cuánto tiempo trabaja él para la empresa, Romero? Bueno, yo no lo podría decir, ¿no? Ya. Soy nuevo también trabajando. Aquí están los comuneros de Leóncio Prado, donde ellos manifiestan de que por la trocha que ustedes están invadiendo terrenos con título de propiedad. ¿Cuál sería su apreciación al respecto? Maestro. Hay una trocha que está invadiendo terrenos con título de propiedad. Bueno, yo no puedo dar informaciones. No puede dar informaciones. Puede ser eso mejor. ¿Usted es maestro? Disculpen, ¿cuánto tiempo está trabajando para la empresa? Porque yo también soy nuevo acá. ¿Eres nuevo? Nuevo también. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alfonso. Alfonso. ¿De qué lugares venimos? Iquitos. Son los ciudadanos que resisten a darnos más detalles en esta información. Así es. ¿Cuál es el motivo? ¿Quién les prohíbe a dar información? No. ¿Pero no quieres? Maestro. ¿Ustedes están prohibidos de dar información? No, de ninguna manera. ¿Y por qué no nos colabora dándonos información? Nosotros también somos campesinos igual que usted. ¿Por qué se resiste a darnos información? No. No, es que no nos resistimos. ¿Eh? Si no es que... Nosotros venimos a trabajar. No es bueno que... Para ganarnos un pan. Nos también tenemos nuestros hijos. Claro. Y por eso es la razón que nosotros venimos a trabajar. ¿Y si la comunidad de Leóncio Prado toma medidas radicales con ustedes? ¿Cuál es su posición? Porque ustedes están invadiendo su territorio. Bueno, nosotros no. Nosotros no tenemos ninguna manera. Se me da otra vez. Muchas gracias. El dinero va a hacer para acaso de la calle. Que hay dos motosierras. Buenas tardes. Disculpenme, ¿cómo se llama usted? Manzano. Estaba allá almorzando, aprovechando el almuerzo. ¿Viste caballero? Gerson. Gerson. ¿Cuánto tiempo trabaja para la empresa? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Hay un problema aquí por los comuneros de Lagunce y Prueba que están invadiendo su territorio? No sabes nada. ¿Ah? Yo no sé nada. ¿No sabes nada? Ya por donde están haciendo la trocha hay un título de propiedad. Hay seis títulos. Hay más de seis títulos. Javier, ¿usted es responsable? Discúlpeme. ¿Usted es responsable de ejecutar este trabajo? No, estoy encargado. ¿Eres encargado? ¿Cuánto te llamas? Ney. ¿Ney? ¿De qué localidad? De Panpermosa. Panpermosa. Hay un problema aquí con los comuneros de Lagunce y Prueba por lo que ya están ustedes invadiendo con esa trocha. Preyos con título de propiedad. Bueno, no puedo opinar. En seguida llegan los seis. Ya. ¿Cuántos trabajadores tienes a tu cargo? ¿Cómo? Nueve. Nueve trabajadores. ¿Y quién es tu jefe? ¿Cuántos trabajadores tienes? El ingeniero Llanos. Ingeniero Llanos. ¿Él va a venir ahora? No le pueden llegar. ¿Hasta dónde ustedes piensan llegar con esta trocha que están haciendo? Bueno, según las coordenadas. Según las coordenadas. ¿Cuántas hectáreas van a abarcar? No sé. Las coordenadas con el gran. El ingeniero. No sé. ¿Ustedes van a llegar a Palometa? ¿Qué dice, no? No, no, no. No tengo idea. No tiene idea. ¿A qué hora llegará su jefe? Entre 15 minutos. 15 minutos. Buenas tardes. Gracias. Esto es la trocha donde están realizando el trabajo de los campesinos. Están los trabajadores en este momento. Es la trocha que aproximadamente ya tiene dos kilómetros de avance que va a salir hacia la comunidad de León Cifrado. Y no sabemos, no quieren dar información, no quieren decir exactamente hasta qué punto van a llegar. Pero esto ya abarca a muchas personas que tienen títulos de propiedad. Entonces es la preocupación en este momento de la comunidad de León Cifrado. Y nosotros lo que vamos a hacer como autoridad es levantar un acta aquí donde se pondrá todo lo que se está encontrando, los daños que se están haciendo. En primer lugar, que no están cumpliendo con la resolución que ha sacado Grazán que les prohíbe ya la tala de árboles. Pero siguen, ya se ha verificado y ustedes han visto que siguen con la tala de árboles. Entonces nosotros vamos a hacer un levantamiento de acta. Ya somos primero de febrero, pero sin embargo siguen desboscando y no acatan la orden que viene del Ministerio de Agricultura mediante Grazán. Entonces es una manera de burlarse de la gente campesina, de las mismas autoridades del gobierno regional. Una provocación, un desafío. Una provocación, mejor dicho, a la población. Entonces nosotros en estos momentos vamos a... Ya está verificado todo, está constatado que los trabajadores de la empresa Romero están haciendo esta trocha. Ya se les ha visto que son nueve personas, hay un encargado de hacer la trocha, hay un ingeniero que está haciendo esta trocha, pero en estos momentos no se encuentra.